Hola, ¿qué tal? Esto es Estudio Q. Yo soy Ana Fonte. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí a Perla Méndez, que nos va a hablar de Tetra Healing. ¿Cómo estás, Perla? Muy contenta, Ana. Gracias. Tetra Healing es una herramienta con la cual, por medio de la meditación, puedes acceder a tu mente inconsciente y a través de las ondas cerebrales teta. Entonces, lo importante es poder descubrir todo lo que está, que ni siquiera sabes que está. Entonces, si estás listo para realmente descubrir todas las emociones, todos los temas que han estado bloqueando tu vida, que han estado congelando tus pasos, que te han detenido tantas veces, esta es la opción. Esta es la herramienta. Y van a tener un taller o un curso aquí en San Luis Potosí. ¿Qué días, Perla? Es del 10 al 12 de noviembre. Es nuestro último curso del año. Entonces, si quieres acabar el año de manera increíble y empezarlo mejor, es una buena oportunidad para que realmente dejes al lado el miedo y le digas a tu inconsciente con permiso, esto es para mí y des ese paso, ¿no? Porque el inconsciente va a creer que te alejes, que no llegues, que digas que la inversión es mucha, etc. Que pongas todas las dudas, trabas, etc. Entonces, gánale al inconsciente. Date ese permiso de decir, esta es la oportunidad de hacer las cosas diferentes. ¿Qué estoy esperando? Esta herramienta cambia vidas, ¿no? Tú lo has vivido y creo que todas las personas que han tomado este taller han cambiado su vida. Detra Healing, ¿es solamente para sanar alguna enfermedad o cómo es este cambio? Los cambios que han experimentado o que hemos experimentado son enormes, ¿no? No solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y espiritual. ¿Y cómo es esto? Probablemente te puedes levantar en la mañana y dices, ¿qué estoy sintiendo? Ni siquiera sabes identificar qué es. Ni siquiera le sabes poner nombres si es tuyo, si es de alguien más. ¿De dónde viene esto que estás sintiendo que no sabes ni cómo? Y entonces, a lo mejor lo único que sabemos hacer es respirar o ni siquiera, o tomar agua o incluso meternos en otra cosa. O sea, desconectarnos, ¿no? Como decir, ok, esta sensación que a lo mejor me ahogaba, que esta sensación que dolía algo en parte de mi cuerpo, a lo mejor el corazón, ni siquiera me doy el permiso de mirarlo y entonces me ocupo en 20 cosas, ¿no? Pero eso está latente. Y entonces, después la gente llega y dice, es que ¿cómo ahora tengo esta enfermedad? ¿No? Y dices, bueno, pues no viste el susurro 1, no viste el susurro 2, no viste el susurro 4 y entonces cuando llega el susurro 20, es como una olla express, ¿no? Que al final explota y entonces dices, híjole, ¿y entonces? Y entonces esto nos sirve para que puedas tener, que te puedas equilibrar, que te puedas limpiar energéticamente, que puedas limpiar tu hogar, tus espacios de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo está cargadísimo de energía, entonces que puedas identificar si es buena energía, si no, cómo están vibrando tus hijos, qué les estás transmitiendo, con qué estás nutriendo tus relaciones. Entonces puedes hacer muchísimas cosas, incluso jugar un poquito con el tiempo, porque no te está alcanzando el tiempo, porque tus días, me llama mucho la atención, ¿no? Amigas casadas que dicen, mis días no son de 24 horas, o sea, sí, ¿no? Los míos tienen que ser de 28, o sea, cómo estiran el tiempo, pues para que todo sea, que ya no tengamos ese chip de sufrimiento, o sea, que realmente quitamos ese sufrimiento de nuestro, de nuestra estructura, de nuestro ser, y que realmente nos demos ese permiso de vivir en libertad y en plenitud, ¿no? Es posible, entonces... Es posible con esta herramienta, es un, Teta, es un nivel de conciencia, es estado del cerebro, ¿qué? La Teta es una vibración cerebral, sí o sí la alcanzamos en la noche, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es traer a tu día, digamos que ahorita que no estoy dormida, poderme conectar a esta onda Teta, por medio de la meditación. Entonces mucha gente puede decir meditación, ay, no, tengo que estar en la pose, y entonces tengo que estar en ropa blanca, y entonces tengo que ver la orientación del sol. No, es súper sencillo. Al principio a lo mejor sí tienes que seguir unos pasos porque no te acuerdas o porque no tienes la confianza, pero ya practicando vas a poder conectarte rapidísimo. Entonces, si alguien que nos está viendo quiere vivir en paz, vivir tranquilo y tomar las riendas de su vida, esta es la herramienta. Así es. Si tú quieres ir hacia algún lugar, a lo mejor ni siquiera tienes claro hacia dónde. Entonces, que realmente puedas decir, bueno, a mis tantos años de vida, creo que es momento de sentarme en el asiento y tomar el timón, ¿no? En el asiento del conductor y realmente darle rumbo a mi vida. Es posible, ¿a dónde quieres ir? Que puedas descubrir qué es eso que realmente sueñas, cuáles son esos bloqueos que a lo mejor vienen de papá, de mamá o incluso de la sociedad, y entonces que te des permiso a ir hacia donde tú quieras ir y que puedas seguir y escuchar tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿No? No que te han vendido, no que te has comprado, no. ¿Qué es lo que quieres tú? A ser realmente quien veniste a ser. Y a ser feliz. Así, así es. Que puedas descubrir el propósito de tu vida. ¿A qué veniste? O sea, ¿crees que se limita a levantarte, trabajar, comer y dormir o divertirte y dormir? No, podemos encontrar muchísimo más, ¿no? Entonces, que puedas conectar con realmente las personas que amas, que realmente te puedas relacionar basado en el amor, que puedas tener la definición de amor, ¿no? Porque muchas veces, como hemos crecido, hemos hecho nosotros como nuestra definición o nuestra biblioteca de lo que significa cada cosa. Pero que podamos tener todo el, digamos, que el conocimiento de algo más grande de lo que son todos esos sentimientos. ¿Tienen alguna página donde nos podamos acercar para pedir informes? Es 10, 11 y 12 de noviembre. En tres días va a cambiar nuestra vida. ¿Tienes alguna página y algún teléfono para que se puedan acercar y puedan escribirse? Claro, nos encuentran en Facebook como Megatalento Humano y nos pueden llamar al 44-48-56-9264. Nos pueden contactar también por correo electrónico a info arroba megatalentomx. Y bueno, estamos en diferentes partes de la República. Si eres Teta Healer, si ya tomaste básico, avanzado, manifestación y estás listo para dar un paso más, te invitamos en el Estado de México, del 20 al 22 de este mes, de octubre, tendremos el Juego de la Vida, que para nosotros el Juego de la Vida es el Juego de la Vida. Entonces, si estás listo, bienvenido. También para quien ya tiene esta herramienta. Muchísimas gracias, Perla. Gracias por esta invitación y bueno, por compartir todo lo que es Tetra Healing y que tenemos ahora al alcance de la mano en tres días, 10, 11 y 12 de noviembre aquí en San Luis Potosí. Va a ser en las instalaciones de Canacintra. Así es, en Avenida Chapultepec, 1145. Y la verdad te invitamos, Megatalento te hace la invitación de realmente si estás listo para cambiar tu vida, gánale al inconsciente. Gánale al inconsciente. Te ha llevado en piloto automático toda tu vida. Entonces, date ese permiso de realmente accionar, de realmente decir, lo valgo, voy por mí y estoy abierto a descubrir algo nuevo. Muchísimas gracias, Perla Méndez. Bueno, pues tenemos esa apertura, vamos a acercarnos a esta herramienta. Esto fue Estudio Q. Yo soy Ana Fonte. Gracias, Perla. Gracias. Gracias. Gracias.